Cada encuentro será electricizante, emocionante, gran cuadrangular de fulbito en el centro poblado San Miguel de las Naranjas. Sábado 28 de enero participan los equipos Sport Nueva en Guajamarca, Hermanos Mondragón, Picorana, Grupo Gobernador. Se disputarán una jugosa cuesta de 80 mil soles. Participan equipos Master San Miguel de las Naranjas versus Sport Asenjo. Disputándose 5 mil soles por equipo y estará amenizado por la banda de músicos Señor de los Milagros de la Ciudad de Jaén. En el estelar llegan con lo mejor de la cumbia San Juanera. Ecos, ecos, viajeros. Ecos, viajeros. Aranchele a rico. Sábado 28 de enero vamos todos al centro poblado San Miguel de las Naranjas y alienta a tu equipo favorito. ¡No te lo pierdas! Organiza Inmobiliaria ML de Manuel Leiva.